Es decir que usaban los pescadores antiguos en su lenguaje marinero y en su lenguaje de pescadores porque todo tenía que ver con la mar, a mí todo tiene que ver con la mar todavía. Y entonces yo me acuerdo cuando era niñito decían los viejos que venían las calmas en las épocas de julio y agosto y después venían los ciclones. Cuando el mar quedaba como un plato y decían los viejos cuando se levantaban el trajito, mira, calma chicha. Y entonces se me quedó en el coco. Y esto es un poemita que se llama precisamente calma chicha que es el que le quiero leer para empezar. Y dice así, El mar se acurrucó, lame su calma de animal lento y bobo, apacible duerme su sueño de gigante caracola. Suspira la noche sola y apagada como una casa sin luz y adormecida. Llegó su boca el viento, no se han vuelto a escuchar los cocoteros. La bonanza o la fuerza, no se han vuelto un día. Gracias.